Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de semejanza de triángulos. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles los enlaces que puedes necesitar si quieres realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. En este ejercicio nos piden hallar todos los ángulos y lados que faltan sabiendo de antemano que son triángulos semejantes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a empezar por los ángulos. Sabemos que los ángulos de dos triángulos semejantes equivalen lo mismo. Así que si yo sé ya determinar el ángulo que me falta aquí, ya tengo los tres ángulos, pues los ángulos de este triángulo que es semejante a este van a ser iguales. ¿Vale? Pues bien, por cierto, perdonad por dibujo, podría estar mucho mejor. Visualmente este se supone que es mayor que ese. ¿Vale? Pues bien, tenemos aquí que este son 35 grados, este 51 grados. Ya sabéis que todos los triángulos, la suma de sus lados da 180. Por lo tanto, si ya tengo que, vamos a hacer los ángulos. Si ya tengo que 35 y 51 me da 86 grados y me tiene que dar 180, pues a 180 le resto 86 y me va a dar cuánto vale el ángulo que me falta. Que si realizo la operación me va a salir 94 grados. Este ángulo son 94 grados. ¿Podéis comprobarlo? Los tres os tienen que sumar 180. Pues como son semejantes, estos ángulos valen, los ángulos correspondientes en la figura lo mismo. ¿Vale? Vale. Los ángulos ya los tenemos. Vamos con los lados. Para los lados, al ser semejantes, yo tengo ya una relación. Este lado equivale a este, de este triángulo, del triángulo pequeño. Tengo ya una relación 40-20. Pues puedo aplicar el teorema de Tales. 40 es a 20 como, y ya cualquiera de los otros lados, como 51 es a x, por ejemplo, para hallar x. ¿Vale? Aquí hacemos x, ya sabéis cómo, haciendo proporciones, multiplicando en cruz y nos quedaría 51 por 20 partido de 40. Si realizo esta operación me queda finalmente 25,5, 25,5 metros valdrá x, valdrá x. Ya tengo el valor de x. Para hallar la y, lo mismo. Esta relación 40 es a 20 como 73 es a y. Por lo tanto, y es, multiplico en cruz, 73 por 20 y divido entre el que acompaña a la y, 40. Si realizo la operación me quedará 36,5 metros. ¿Vale? La y. ¿Vale? Otra manera de hacerlo es, si yo, por ejemplo, hallo la razón, porque tengo ya este lado y su equivalente en este, ¿verdad? ¿Entre ambos puedo hallar la razón? Sí, ya sabéis que la razón es la división del lado del mayor entre el pequeño. 40 entre 20, la razón es 2. Quiere decir que este triángulo es el doble que este, ¿vale? Porque 20 lo hemos multiplicado por 2 para que nos dé 40. ¿Vale? O al revés, 40 lo hemos dividido entre 2 para que nos dé 20. Pues como ya tengo la razón, pues puedo dividir este lado y me dará este entre la razón y dividir este lado y me dará este, porque paso del grande al pequeño. Ese sería otro método sin aplicar necesariamente directamente el teorema de Tales, ¿vale? Pero cualquiera de los dos métodos os llevará a lo mismo, es jugar con la semejanza y es así de sencillo, ¿vale? Cuidado también con las operaciones y a la hora de realizar las proporciones, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sigue en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!